Música 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 Bueno antes de iniciar con este tema de los saludos en Youtube Para evitar crearse un canal y escribir saludame Lo que pueden hacer ahorita Es compartirlo Y etiquetarme a mi cuenta de Facebook Y ya cuando me llegue la notificación Pues de ahí yo les mando saludos desde ahí Desde Facebook Y bueno, les dejo con el video Y miren, yo tengo este... Messenger es uno de la URI Ok, lo malo es que yo quería el hombre pero me tocó el de la mujer y animos Vamos a tener que jugar con esto Aunque también tengo DC Pero con esto puedo hacer esto Híjoles, híjoles ¡Ay! No sé cómo hice eso pero me salvé ¡Ay! 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 Me gustaría que... Que sepan... Nes habilidades... Y no sepan nada Eso creo que son... Son bots Ok vamos.. Vamos... Ahí vamos A ver si en esta parte ayudo que en esta parte de si vamos a ganar Ok y si 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 si, si 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 o si o si si o si o si si o si se si o si. ¡Va una de humo! ¡Todo listo! Ya no pude, no pude, no me lleve a dos. Hijo de, voy hasta arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy en cabo, en la cabeza, en la cabeza del equipo. No tengo que verlos aquí. ¡Ey! Espera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? No, 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 ninguna parte. ¿Qué hijo voy a este? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Voy a moverle. Voy a moverle. Vamos, vamos recuperando, pero... ...parece a los demás. ¡Ay, no pude robar el dropshop! velocidad. Puede, vuelt golf, este es el puerto de fuego, a menos, así es. Vamos agarrando, prendrenotando. Ah, sí. Para los que no sepan, cuando lo agarra solo como escudo de carne, el bebé, el bebé es el escudo de carne del cofre, este. Este le roba su granada, es decir si el lleva una granada de fragmentación, si le puede robar su granada de fragmentación. Sigamos. Si, ahí hay hielos. Ya le vamos ganando. Sigamos a ganar. Para que recargue su uso. Eso es lo que necesitábamos, practicar. Mata reyes. Esto si es una partida, esto si es una partida. Construye ya dos minutos apenas y ya vamos a la mitad de los puntos. Hay que seguir así. Creo que en ese video me toca saludar a otro amigo. Muere. Aquí esta. No me obligues a dispararte. Uy. Ni modos, no pude, no pude. Era muy, era pede mucho. Ah, no se cuando vean este video, pero creo que va a ser el miércoles o el lunes que vean este video. Lo estoy grabando domingo. Ah, ya lo veo. Ah, un golpe más. Ya le había aplastado. Pero ni modos, me dano por tiempo. Ya listo. Ay, no, no, no. Mejor vamos a siguiente. Es mejor. Es mejor. Encuentro una mejor manera para que se escuche mejor el audio. Es que no me gusta como se oye. Tengo que grabar dos veces. Porque se escucha mucho. Ah, sí. Muy, muy feo. Muy fiel. Vení. 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 ¿A dónde vas vos? Vení. Vení. Ya terminamos. Ah, ahí está. Esta partida se me va gustando. Híjole, ya vamos a ganar. Bueno, no ganar. Falta como unos 30 puntos más para ganar. Ay, yo quedo aquí arriba. Mis habilidades están aquí. Los dos, ay. No, no, no. Los balazos. Ay, ya vamos a ganar. Cor, 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 cor. ¿Puedo ayudar esto? Ah, no. Ya lo agarraron con el escudo. ¿De dónde está? ¿Dónde está? Ah. Ah. Muy bien. Ahí está. Bueno, eso ha sido todo. Suscríbanse. Like. Compartan. Si quieren un saludo, pues, no tienen que comentar, sino, pues, compartir. Compartir uno de mis videos y ya. Eso es para evitar que creen un canal para comentar. Eso es todo. Si quieren un saludo, tienen que compartir el video. Así ha sido todo. Adiós. Mando saludos a Sergio Israel Palacio Santiago. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina